¿Qué es el centro? Esa avenida muchas veces los profesores para la clase se les hace difícil. Con relación a lo que es el tránsito vehicular, peatonal, nosotros hemos dicho que es un poquito difícil resolver la parte de tránsito en esta zona universitaria por lo confluida que es específicamente cuando está abierta la docencia en nuestra universidad. Ahora, indiscutiblemente hay que buscar la seguridad tanto del estudiante como del que transita por esa avenida. Y nosotros hemos dicho que sí, que nosotros hemos estado de acuerdo con que esté esa malla frente a la universidad para evitar que los estudiantes puedan volarse y que pueda pasar alguna desgracia en el frente de la universidad. Pero, a nuestro entender, hemos dicho que el puente no tiene la capacidad para la cantidad de estudiantes que va a fluir por ese puente. Y le hemos pedido a la autoridad de tanto el ayuntamiento como de la universidad de que a ese puente se le haga un estudio y que ese estudio revele cuál es la condición real del puente peatonal de este centro. Hemos dicho que el estudiante tiene que usar su puente. Si el puente está en la capacidad, nosotros estamos a toda la disposición de trabajar para que los estudiantes puedan subir el puente peatonal. Pero sí entendemos que el ayuntamiento debe garantizar seguridad y la Policía Nacional también debe garantizar la seguridad por la zona universitaria.